Bueno, es muy difícil porque es uno de los temas sobre los cuales se basa el intercambio entre el político y el elector. Yo te voto y tú me das. Tú me votas y yo te doy. Y como los adultos en un momento no tan lejano, yo no hay un momento verdadero históricamente, creo que ponemos como 30 años antes o un poco más, porque cuando nació el proyecto ya este problema era fuerte porque fue el primer punto que yo propuse al alcalde de Fano, que los niños puedan salir de casa solos. Esto era el primero. El tema es que esto ha llegado a ser uno de los temas de intercambio entre política y electores. Tú, el adulto en un momento, ponemos hace 40 años o a lo mejor menos, elaboró este convincimiento que yo no sé de dónde salió, que sus hijos no podían salir solos. Esto cambió todo. Porque hasta este momento los padres eran preocupados, había peligros, no se recomendaban un montón de cosas, de normas, de reglas y tal, pero no había remedio. Salir era, no se podía discutir si salir o no salir. Había que salir porque las casas no permitían de entretener los niños, los hijos adentro. No tenían nada. y de este momento empieza esta novedad que los niños no pueden salir. Por lo cual tengo que acompañarlos. Y cuando salgo, yo me imagino esta primera vez que un adulto ha salido de su casa con una niña o un niño por la mano. Y se ha puesto esta dramática pregunta, ¿dónde lo llevo y para hacer qué? Esta pregunta no tenía una respuesta. Y esta pregunta la asumieron las dos entidades que siempre aprovechan de las preguntas para dar respuestas, que son el mercado y la política. No te preocupes, yo preparo juegos, entretenimiento y tal, y tú compras y has resuelto. Tú me votas y yo te doy un lugar donde llevar a tu hijo para jugar. Y nacen los espacios de juego. Pero no son una respuesta a la necesidad del niño, como siempre. Es una respuesta a la necesidad de los adultos.